Quiero decirles, mientras ustedes admiran a estos tres jóvenes, quiero decirles que Javier, Jorge y Alí son campeones de baile en el Amadeus Disco. Este campeonato se realizó el día 5 de noviembre. Se pusieron el nombre de Electric Rap y pues Javier y Jorge también fueron campeones en el Twins y ahora con Alí en el Amadeus. Y pues aquí están para presentarnos el baile, el número con el cual triunfaron en esa ocasión. Les presentamos pues a Javier y Jorge Quiñones. Acompañados de Alí formando el grupo de baile en el RAP, precisamente Electric Rap. Acompañados de Alí. Bienvenidos a Javier y Jorge. ¡Gracias! 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 Realmente Realmente Viendo como bailan con los chicos Comprendemos Que hayan ganado Tanto concurso Que hayan ganado Tanto campeonato Realmente